¡Feliz año nuevo! Lo siento, me emocioné demasiado. Voy a recoger esto. Si me necesitan por ayuda, yo estaré ahí. ¡Super Aurora! ¡Salva el día! ¡Ay, Aurora! ¡Démonos un beso, colorito! ¡Ay, te amo, Aurora! Yo también, colorito. A ver... ¡La Primaria Mágica 2018! ¡Nuestra serie ya está en 2018! ¡Obvio, porque ya es la segunda temporada! ¡Sí, es la segunda temporada! Aunque ahora, en vez del 17 de agosto que se cancelara la serie, se va a cancelar el 21 de diciembre del 2019. O sea que ahora la serie tendrá cinco temporadas. Sí, cinco temporadas. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.